Ha llegado el momento de catalizar a personas, a ideas y a valores de habla hispana para repensar el futuro, para pensar cuál es el futuro que queremos y de qué manera nuestras empresas y mejores sistemas económicos pueden llegar a crear este futuro. Estoy feliz de invitarte a este espacio que tendremos el 26 de marzo en que haremos realidad nuestro sueño. Hemos invitado a 100 líderes hispanos de todas edades, géneros y sectores capaces de juntos explorar, de entender y co-crear las empresas emergentes para hacer posible un mejor futuro para nuestro diverso y sensible ecosistema. Te esperamos porque tu opinión nos interesa. Fundamos EBBF hace 30 años para crear un espacio de aprendizaje inspirador y motivador, donde se pueda intercambiar ideas, reflexionar sobre ellas y sobre todo emprender acciones. Aprovechando la oportunidad que nos ofrece lo que para muchos es una crisis, ambicionamos que cada una y cada uno de los 100 líderes que participan en el examen crean la acción que se necesita en su organización para crear las mejores empresas del futuro. Nos vemos el 26 de marzo. Gracias.